Continuando con el video anterior, nos habíamos quedado en que ya teníamos el listado de nuestras sopas, aquí podemos verlo, que accedemos a él mediante el enlace de las sopas en el menú de navegación, y tenemos aquí sancochado, patasque, menestrón. El detalle es que cuando hago clic en ver receta, en cada una de las sopas, pues no me va a llevar a nada, pues no tengo esa plantilla, entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo single, que es el responsable de que esto funcione, mira que el single está vacío, por eso pasa eso, Entonces aquí simplemente, a ver voy a aumentar un rato el tamaño del texto para que lo puedas ver bien, y ya, entonces aquí nuevamente para traer la parte superior era el getHeader, luego en la parte inferior para traer el footer, o traer la parte inferior sería getFooter, ya está. Y aquí en el centro es todo lo que corresponde a la información en sí de la página, vamos un rato a abrir de nuestra maquetación en HTML, vamos a abrir el archivo menestrón.html, donde hablábamos solo del menestrón, ya, pues acá está el header, voy a replicar esto un rato, Acá tengo este div container, acá está el div y acá está el footer, voy a agarrar este div, todo este div, ¿no? la que tenía todo el contenido central Y la, le voy a copiar, y lo que voy a hacer por aquí es este, voy a ir al single nuevamente, y lo voy a pegar aquí en el centro, ¿no? Y ya está, a ver, ya está esto, un poco vamos a ordenar aquí, y ahí está, vamos a quitar estos espacios en blanco para que no se vea tan extenso Y aquí, y aquí está esto, ya está. Acá está el sidebar y todo lo demás, ya. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ¿qué teníamos? Un article, dentro del men tenemos un article con una imagen, que esta podría ser la imagen destacada El título, el contenido en varios párrafos, luego aquí otro título Otro título Y aquí con un lígenes, ¿no? Ya vamos a... ya más o menos tengo claro esto, así que voy a agarrar... Voy a eliminar todo el article Al menos me quedo con el main vacío Y aquí voy a colocar el loop nuevamente Siempre lo escribo nuevamente para no olvidarme Porque la memoria es frágil ¿Con qué empezamos? Con un if HavePost If HavePost Puntos Y aquí While HavePost Si hay posts Y acá Dos puntos Tapost Ya Y aquí Va todo lo que tiene que ir el texto Y aquí me encargo de Cerrarlo Cierro primero el while con un end while Termino el while Punto y coma Y luego cierro con el End if Para cerrar el if Y ahí está, ese es el loop Entonces Si guardo Que tenemos por aquí Tarda, tarda, tarda Y ahí está, mira Acá está el sidebar Acá está ese garabato que escribimos ahí Ya, pero tú no quieres un garabato ¿Tú qué quieres colocar primero? Creo que era la imagen destacada ¿No? No Aquí tenemos que añadir el article Porque había una etiqueta article Para el artículo ¿No? Y luego Aplicaríamos Añadiríamos La imagen destacada Y eso lo podemos hacer con un Da post Summen Ya está A ver Punto esto Esco aquí Solo que había elegido una imagen pequeñita Y no va a cubrir todo el área Disponible Pero al menos Algo es algo Ahí está La imagen destacada del post ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el título Un h2 con la clase title ¿No? Y aquí dentro Para que obtenga el título de la sopa Vamos a utilizar el Da Title Punto y coma Ya está Y bueno Ya vamos de frente Aquí puedo añadir El Ya no voy a colocar el Da excerpt Como hicimos Aquí ¿Te acuerdas? Mira ¿Te acuerdas? En el index.php Lo dejamos aquí con Da excerpt Porque da excerpt Quiere decir Este es el pequeño resumen Pero aquí Ya cuando estoy en el single Que ya es La página Dedicada a hablar Exclusivamente de una sopa En este caso del menestrón No voy a poner Da excerpt Sino Da content Ya está Punto y coma Y bueno La galería Luego la añadimos Desde el contenido Por el dashboard ¿Sí? Entonces ya tengo esto Y ya con esto Refrescamos Ya debería aparecer Aquí abajito el título Y además El contenido ¿No? Que está bastante corto Pues Porque ahí está Está el título Acá está Es el día De la casa Y bueno ¿Cómo podría añadir Acá se ha mochado Entonces acá voy a añadir ¿Qué vamos a añadir? Vamos a añadir Un heading Un título Y aquí podría darle Galería ¿No? Galería Y ya sabes Que si quieres darle La clase Correspondiente Porque A ver Voy a un rato A ver mi maquetación Acá tenía Un H3 Con la clase Title Y el texto Galería Entonces Aquí quiero usar Mira Acá puedo seleccionar Quiero un H3 Y quiero que tenga La clase Title ¿Te acuerdas? Clic aquí en esos Puntitos Edit as HTML Y acá me muestra La etiqueta Y acá le puedo añadir La clase Re contra fácil Es esto Ya está Si quieres verlo Si no lo quieres ver Como código Quieres volverlo Como se veía antes Como está arriba En la vista De presentación Por decirlo así Acá le voy a dar Editar visualmente Y ya aparece La gallery Y bueno Y acá podría Aquí va la galería Aquí va la galería Ahí está Y es más Podría darle Un enter Podría darle un enter Y aquí En el más ¿Qué quiero añadir? Mira aquí Tenemos galería Una galería A ver Eh Queremos subir imágenes A ver ¿Cuáles utilizaré Para la galería? Bueno Voy a ir a mi Maquetación en HTML Inicial Donde tengo imágenes ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí A ver aquí Las imágenes ¿Cuáles podría utilizar? Menestrón 1 Menestrón 2 Y menestrón 3 Ya Estas 3 voy a subir 1 2 3 Con eso Quiero crear Mi pequeña galería Ahí está Mira Mira Hasta agarran Esta diagramación Y el más Puedo seguir Añadiendo imágenes Están subiéndose Aún Estas Otras dos Este está subiendo Bueno Simula que sube Porque todos estamos Trabajando localmente ¿No? Igual tarda Porque este equipo Es un poco lento Ya A ver Vamos a ver Un upload Un update Está guardando Dime que ya estás Aquí también puedo indicar Si quiero que me linkee algo Link to ¿A dónde quieres que me linkee? Quiero que me linkee a una página Para ver solo la imagen Al media file Attachment page O sea Ahí está La página de adjuntos Media file No No quieres que haga nada Non Simplemente la vas a ver Ahí en pequeñito Media file Al darle click Va a mostrarte En otra pestaña Toda la La imagen Real ¿No? En su tamaño real Vamos a elegir Media file A ver Upload Upload Update Updates Updates Se me queda La palabra upload Ya A ver Vamos a darle Un refrescar Es que también tengo Un pequeño problema Con mi conexión internet A estas horas De la mañana O bueno De la tarde Se pone bastante lento Pero bueno Vamos a tratar Que eso no Afecte la grabación Del video Y es que aquí Puedes ver Está tratando De conectarse A Google Lápis A lo que viene A hacer Este Google Fonts Y por eso Está atarrando Otra solución A eso Sería tener Las tipografías Descargadas Dentro De mi equipo Dentro De mi carpeta Del tema Pero ahorita Nos estamos Intentando conectar A Google Fonts Si es Por esa razón Que está fallando No llega A conectarse Con Google Fonts Y eso Está generando El retardo Aquí está Ya está ¿Ves? Mira Aquí está Galería Pero Galería No agarró La clase ¿No? Le di la clase Title Me acuerdo A ver Vamos a ver Nuevamente A ver Vamos a ver Aquí Yo le di La clase Title Convert Convert To HTML Ahí Ahí está El problema Le puse Triple S Que mal Update ¿Ves? Todo tiene Una causa Si algo sale Mal O algo No te sale Algo Hemos omitido O algo Hemos Escrito mal Eso es lo bueno Nada sale mal De la nada O mejor dicho Todos tienen Una razón De ser Bueno Vamos a refrescar Aquí Tarda y tarda Ves aquí Esperando A Google Pero ya Ya está Mira Agarra el texto Y si le doy click Me muestra en otra pestaña El archivo En sí Luego podemos hacer que esto funcione Con el ¿Te acuerdas? Con el fancy box Ya pero hasta aquí Esto está donde tiene que estar Está funcionando Si me voy nuevamente A las sopas Todos mis enlaces Ya funcionan Eso es lo bueno De convertir un sitio De estático a dinámico Ya No tengo que Por cada uno Ya todo eso está funcionando Voy a ir a patasco A menestrón O a patasca Y en patasca ¿Qué tenía? No tenía nada Bueno solamente ese texto Un plato de la sierra Muy consistente Y delicioso Y de imagen destacada No había puesto galería Ni nada más Ahí ya puedo añadirle Ya por el dasho Ves Solamente tenía eso Bueno ya está Esta parte ¿Qué nos falta? Bueno nos falta regular Pero nos vamos acercando Más al final Arreglar el inicio ¿Te acuerdas? Nos falta arreglar el inicio Y eso lo veremos En otro video Porque el inicio Se sigue viendo Como el enlace De las sopas ¿No? Ya no está nuestro slider ¿No? Ya no está nuestro slider Se muestra solamente Las sopas ya Habíamos perdido El efecto del carrusel ¿No? De imágenes Que teníamos con el cycle 2